Mi misión aquí esta noche es seguir dando de esas gracias y no quiero olvidarme de nadie. Voy a empezar por estos militantes y simpatizantes que el Partido Popular de Salamanca no se merece. Sois lo mejor y no es retórica. No habríamos podido hacer nada sin vosotros. ¿Qué habríamos hecho sin esos interventores, sin esos apoderados que están siempre con nosotros en cualquier momento? Y que vais a estar al pie del cañón el día 20. Sois nuestros agentes, nuestros ojos, nuestra voz y nuestros brazos. Por eso somos un partido grande. Por eso el Partido Popular de Salamanca es un ejemplo de organización. Es un ejemplo de integración. Las gracias primero a todos vosotros. Un aplauso. Durante estos años difíciles, quien nos ha impulsado a todos. Él ha sido un ejemplo de superación en la adversidad. Él ha sido el que ha dado coherencia a nuestro partido. Él ha sido el que ha demostrado la dificultad de decir las verdades por duras y difíciles que fueran. Y él se merece la confianza de todos los españoles el domingo. Hemos luchado mucho para eso. Habéis visto un vídeo del que os tenéis que sentir orgullosos. Porque esa es la campaña que hemos hecho. Y os diría una cosa. No es la campaña que hemos hecho. Es la campaña que vosotros habéis hecho. Este partido no se entiende sin todos vosotros, sin todos nosotros. Todo lo que hay en ese vídeo que habéis visto ahí no solo son los líderes que nos han acompañado. Sois vosotros llenando los actos, organizando los actos, cubriendo la campaña, estando siempre dispuestos a apoyar a este gran partido. Y lo vamos a hacer. ¿Y sabéis por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos todos los ingredientes para hacerlo. Tenemos un presidente y un líder. Tenemos un programa que hemos explicado todos estos días durante la campaña. Tenemos la mejor gente, que sois vosotros. Tenemos la confianza y tenemos la ilusión para hacerlo. Porque nosotros creemos en España. Lo hemos dicho estos días. Creemos en España y en los españoles. Por todo eso lo vamos a hacer. Queridos amigos, quedan diez minutos. Poco tiempo para terminar la campaña. Y no os voy a ocultar, que a mí me quedan pocas fuerzas hoy. Pero las suficientes para deciros, como ha dicho María Jesús, gracias muy sinceramente a todos vosotros. Yo no voy a repetir todos los que ha dicho María Jesús, porque son todos los que ha dicho María Jesús. Y seguramente a mí se me olvidaría alguien. Pero son unas gracias sentidas y emocionadas. Llevo muchos años perteneciendo al Partido Popular. Cada día me siento más orgulloso del Partido Popular. Creo sinceramente que merece la pena haber dado muchas cosas por el Partido Popular. Porque el Partido Popular da muchas cosas por España. Muchos de vosotros estáis día a día en vuestros municipios, en vuestro trabajo, en las cosas que el Partido os pide. Ahora nos va a tocar a muchos dar lo mejor de nosotros mismos donde tengamos que estar. En el Parlamento o donde cada uno tenga que estar en el futuro. Va a ser el momento de dar lo mejor de todos nosotros por España. Porque va a ser importante dar lo mejor de nosotros por España. Nos queda poco tiempo, pero el suficiente para deciros que os sintáis orgullosos del partido al que estáis. De haber dicho las cosas que hemos dicho durante cuatro años. De haber hecho la campaña que hemos hecho, como ha dicho María Jesús, sin entrar en provocaciones, explicando nuestros programas y llamando a todos. Yo os digo con sinceridad. He hecho muchas campañas. En muchas campañas he escuchado a mucha gente. Unos nos decían unas cosas, otros nos decían otras. En esta campaña solo he escuchado una cosa permanentemente durante toda la campaña y todos los días en la calle de Salamanca y de sus pueblos. He escuchado una cosa. Tenéis que cambiar esto. Todos los que se han acercado a nosotros nos han dicho que tenéis que cambiar esto. Y nos lo han dicho los nuestros y los que no son nuestros. Nos lo han dicho los que nos votan y los que no nos votan. Por eso, nuestro Rogan dice, súmate al cambio. Y por eso hemos estado diciendo durante toda la campaña que queríamos sumar al cambio a todos y cada uno de los españoles. A los que nos votan y a los que no nos votan. Porque nosotros queremos que se acabe la etapa de la crispación, de la división entre los españoles, de los de arriba, de los de abajo, de los derechas, de los de izquierdas. Queremos la concordia, el diálogo y una España para todos. Y también os digo a vosotros y les digo a todos los salmantinos, le digo a todos los salmantinos, no solo estáis invitados el domingo a sumaros al cambio, a sumaros con confianza en el Partido Popular, que os ofrece un gobierno de diálogo, de ilusión, de confianza y de soluciones, sino que os digo que este gobierno va a ser un gobierno para todos. Para todos los que nos voten y los que no nos voten. España es de todos los españoles y nosotros vamos a trabajar para todos los españoles nos voten o no nos voten. Por lo tanto, queridos amigos, lo vamos a hacer porque tenemos líder, lo vamos a hacer porque tenemos programa, lo vamos a hacer porque tenemos ilusión, confianza y porque sabemos hacerlo. Lo hemos hecho en el año 96, lo hacéis en vuestros municipios, lo hacéis donde gobernamos, lo hacemos con la coherencia de nuestras ideas y nosotros hemos demostrado que sabemos dar lo mejor de nosotros en cada momento. Estad orgullosos de la campaña que habéis hecho vosotros, ayudándonos cada día. No hemos hecho lo que querían probablemente otros, no hemos entrado ni a la crispación, ni al enfrentamiento, ni al desánimo. Hemos explicado serenamente como somos nosotros las cosas. Termino porque quedan muy poco tiempo y porque lo importante es deciros gracias, confiad en el futuro, confiad en la ilusión y agotemos el tiempo que nos queda para abrir esperanza e ilusión al conjunto de los españoles. Muchas gracias por lo que habéis hecho y sentiros orgullosos. Muchas gracias.